Si me nací, moré de ti como nunca en mi vida Nunca pensé en enamorarme así de ti No imaginé que llegaría a amarte tanto Yo siempre decía que nunca jamás me volvería a enamorar Quiero al conocerte provocarlo para mí Por ti vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Hay temor en mi corazón Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Tú te alejas de mí Y en verdad te amo Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Hoy que por fin encontré el verdadero amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida pero ahora tengo miedo de que un día tu sueño que terminó, ahora que en verdad te amo, ahora que en verdad te amo. Gracias por ver el video.